Mi nombre es Ana Karina Andrada y soy especialista en cambio climático del proyecto Agricultura Climáticamente Inteligente en Cacao bajo sistema agroforestal en Ecuador, implementado por FAO Ecuador. El proyecto se ejecuta en la provincia amazónica de Napo y tiene como objetivo fortalecer el enfoque climático en la producción de cacao bajo el sistema chacra amazónica, un sistema agroforestal milenario desarrollado por el pueblo quichua importante para la conservación de los bosques y de la biodiversidad y para garantizar la seguridad alimentaria de las familias quichos. Además es un espacio de recreación y transferencia de conocimientos agrícolas y valores culturales en los que la mujer tiene el rol fundamental de preservar los principios de la chacra y transferir los conocimientos de generación en generación. También es considerado un importante sumidero de carbono almacenado en el suelo, en los árboles y en los cultivos. Las actividades que desarrolló el proyecto se enmarcaron en los tres objetivos que persigue la agricultura climáticamente inteligente, es decir, el aumento sostenible de la productividad y los ingresos agrícolas, la resiliencia y adaptación al cambio climático, la reducción de emisiones y la captura de carbono en la medida de lo posible. Además está desarrollando un estudio para medir el carbono capturado en las chacras amazónicas y está elaborando un manual de monitoreo comunitario de carbono. Además el proyecto apoyó en la recolección de mazorcas de cacao de élite para que puedan ser replicadas en jardines clonales junto con otras especies propias de la chacra para garantizar la seguridad alimentaria.